Buenos días, estimados jóvenes, y con nuestro himno nacional, la sexta estrofa, vamos a iniciar con la clase de la Corriente Libertadora del Sur, tema de la historia del Perú, la unidad 10. Y aquí vamos a estudiar nosotros en esta Corriente Libertadora del Sur, vamos a estudiar a Don José, San Martín y Matorras. Él va a constituir el cuarto intento por consolidar la independencia argentina con la independencia del Perú. Es así que desde la provincia de Cuyo, Argentina, organiza un ejército de aproximadamente 4.000 soldados. San Martín fue testigo de los sucesos fracasos de las expediciones anteriores. Dedujo que ello se debía al poderío del ejército español y lo complicado que resultaba para el soldado argentino combatir en alturas. Esas numerosas, las llamadas bajas víctimas debido al soroche, ante ello San Martín va a decidir cambiar su ruta en el Alto Perú y con apoyo de los patriotas. Álvarez de Condarco, quien diseñó el mapa de la Corriera de los Andes, optó por la ruta de los Andes, una estrategia que no esperaban los españoles. Entonces en nuestra clase, nosotros del día vamos a estudiar acerca de los objetivos de San Martín y cómo fue su llegada aquí en el Perú. Don José de San Martín y la Corriente Libertadora del Sur. ¿Cuáles fueron los objetivos? La primera, como ya le expliqué en nuestra anterior diapositiva, fue cruzar la cordillera de los Andes. Y aquí, ¿qué es lo que va a suceder? Pues el ejército de los Andes fue uno de los dos grandes cuerpos militares que la provincia de Cuyo, que indique que estaba en Argentina, desplegó en la guerra de la Independencia Hispanoamericana. Contó inicialmente con 4.000 hombres y 1.200 milicias de tropas de auxilio para la conducción de vibres y municiones. El ejército se dividía en dos gruesas columnas, ambas comandadas por el capitán Don José de San Martín. En el cruce de los Andes, para acometer contra las tropas realistas, que estaban acentuadas en ese territorio, la primera debía, debía en este caso, atravesar la cordillera de los Andes, por el paso de los Patos, al mando del general Bernardo Ojins. La segunda columna estaba bajo el mando del general Juan Gregorio Las Heras, y debía marchar por el paso de Uspallata, conduciendo todo el parque y la artillería, cuyo transporte era imposible por el más escabroso paso llamado de los Patos. Luego tenemos nosotros la número 2, que es la Independencia de Chile. Pero esta Independencia de Chile voy a hablar en nuestra siguiente diapositiva. El número 3, también tenemos el bloquear, el puerto del Callao, que también vamos a hablar, he preparado unas diapositivas especiales con respecto a la unidad 2, 3 y a la 4, que es la Independencia de Chile. Pero para que se pueda entender esos tres últimos objetivos de San Martín. La Independencia de Chile. Cuando la Armada Española tomó noticias de la incursión argentina al norte de Santiago, inició la marcha para neutralizar el avance patriota. No tuvieron éxito ante el fracaso de la guerrilla abascal desde el Perú, donde envía un ejército al mando del general español Mariano Osoyo. Anteriormente había logrado disolver la Junta Gubernativa de Santiago para recuperar la Capitanía chilena. También fracasaron en el intento. Entonces para ello se van a dar cuatro batallas que van a determinar la Independencia de Chile. La primera, el Ejército de los Andes. Recuerda que es el Ejército que va a tener San Martín. El Ejército de los Andes llega a Chile en 1817. Y Bernardo Ogin, uno de los militares de San Martín, es nombrado como primer presidente de Chile. Luego tenemos la segunda batalla, en este caso la Batalla de Chacabuco, donde San Martín va a vencer al ejército realista y hace su ingreso triunfal a Santiago de Chile. Tenemos también la Batalla de Cancha Rayada, el 19 de marzo de 1818. Constituye, en este caso, si hablamos de la Independencia de Chile, la Batalla de Chacabuco va a ser la única derrota de San Martín. Las tropas patriotas se despliegan y reciben el apoyo desde Santiago. Y la número cuatro, la Batalla de Maipú, y es la batalla definitiva que va a consolidar la Independencia de Chile, que se va a dar el 5 de abril de 1818. El Ejército Patriota consolida la Independencia de Chile con la derrota del General Osoy. Si te preguntas, en el libro o en algún examen de afición, ¿con qué batalla Chile logra su independencia? Fue Maipú. La primera batalla fue Chacabuco y Cancha Rayada, en este caso, donde tuvo la única pérdida San Martín, pero en la Independencia de Chile. Otra cosa es la Independencia del Perú y la Independencia de Argentina. Entonces, sigamos. Hablaremos entonces acerca de la expedición del Lord Tomás Cochrane, ¿qué consistió la expedición de Cochrane? Consumada la Independencia de Chile, la burguesía chilena y argentina invitó, no, no solo va a invertir para la contratación de una expedición naval para asegurar el bloqueo del Callao y deje el camino libre para el arribo del Ejército Libertador. En este contexto, se contrató los servicios del Vicealmirante Inglés Lord Tomás Cochrane, iniciándose así la campaña marítima. La mando del almirante inglés Cochrane, quien se encargó de difundir y, sobre todo, hablar mucho acerca de la Independencia. Mientras se van a acelerar los preparativos del Ejército Patriota, realizó dos expediciones navales en el Perú. Como está aquí nuestra diapositiva, dos expediciones navales aquí en el Perú. La de, en este caso, la de 1919, que fue el mes de abril, tuvo con el propósito de hostilizar y atacar a las escuadras realistas para privarles, así de su hegemonía en el mar y establecer a sí mismo un contacto contra los patriotas e intercambiar con ellos algún tipo de información secreta. Esa fue su primera expedición. En la segunda expedición, ¿qué es lo que se va a dar? Pues en la segunda expedición, y en la segunda expedición, es donde Cochrane va a desembarcar en Pisco y negocia con Mariano Quimper. Luego, sabemos nosotros, o vamos a saber, que Cochrane logra capturar la embarcación española llamada Esmeralda, además de incorporar al Ejército Patriota, al chanchayano, Francisco Vidal, aquí en San Martín, lo va a nombrar como primer soldado de la independencia. Finalmente, logró bloquear el Callao, dejando así todo listo para el arribo de San Martín. San Martín en el Perú. Vamos a estudiar ahora acerca de su primer desembarco. Cuando pregunte en el libro o una práctica o examen, ¿dónde se ve el primer desembarco de San Martín? Pues en Pisco, y es aquí donde se va a instalar el primer cuartel general de San Martín. San Martín partió de Valparaíso el 20 de agosto de 1820. Al arribar a Pisco, la bahía de Paracas, con 4.000 hombres argentinos y chilenos, buscó acelerar y agudizar las tensiones internas del Virreinato, a la vez de apoyar a las causas separatistas locales exigentes. Estableció un cuartel general inmediatamente. El Virrey Joaquín de la Pesuela tomó iniciativa para plantear una salida de negociación ante la presencia del Ejército Libertador. Es por ello que se va a producir la Conferencia de Punchauca en septiembre de 1820. Entre representantes de ambos bandos, por el Virrey, se encontrará Dionisio Capas e Hipólito Nano. Y también entre otros, por la parte de San Martín se incorpora Tomás Guido, Álvarez de Arenales, entre otros. Pesuela empleó una estrategia que es reconocer la Constitución de Cádiz a cambio del retiro total del Ejército Libertador, liderada por San Martín en este caso. Esto no va a llegar a ningún tipo de acuerdo, ya que ambas propuestas eran muy distintas. Por lo tanto, la negociación no va a ser un fracaso. Además, recalcar también en esta expedición del Cusco, perdón, del Pisco, se va a dar la expedición de Arenales. Ante el fracaso de la salida negociada en la Conferencia de Punchauca, San Martín envía a Arenales a recorrer la tierra y de esa manera proclamar la independencia y solidiantar los ánimos de los indios e incorporarles en el ejército independista. En Cerro de Pasco, los montoneros de Arenales lograron derrotar al realista O'Reilly. Luego tenemos el segundo cuartel de San Martín que viene a ser Guaura. Ahora vamos a ver qué sucesos se van a dar en Guaura. A poco tiempo, San Martín y sus tropas se embarcaron rumbo al norte de Lima para instalar un nuevo cuartel general en Guaura. Es aquí donde el general argentino promulga un reglamento provisional creando los primeros departamentos del Perú. ¿Y cuáles son esos departamentos? El departamento de Lima, Trujillo, Tarma y Guaura. Es posterior traslado a Huacho, en la costa norte, tuvo el mismo efecto de acelerar un proceso que hubiese demorado mucho tiempo. En Guaura proclamó por primera vez la independencia del Perú el lunes 27 de noviembre de 1820. El 29 de diciembre en la ciudad de Trujillo declara también la independencia. Luego en Piura, Cajamarca, Chachapoyas, Jaén y Mainas hizo lo mismo. Quizás tú no sabías, tú quizás pensabas que San Martín solo proclamó aquí en Lima la independencia. Ahora ya, abre los ojos, sabes que San Martín va a proclamar en diferentes lugares la independencia. Este proceso merece ser analizado cuidadosamente, pues la intención de hombres como el criollo linineño, en este caso José Bernardo Tagle, marqués o marqués de la Torre Tagle, intendente de Trujillo y principal gestor de la declaración de la independencia en su localidad, aún no son claras. Para algunos investigadores la independencia de esas localidades fue producto o no de la llegada del ejército de San Martín. Entonces ese proceso se va a dar en el segundo cuartel de Guaura. Luego tenemos, además se va a realizar, fue la conferencia de Punchauca. ¿Y qué fue la conferencia de Punchauca? Fue una conversación entre realistas y San Martín en 1820. No llegó a mayores acuerdos salvo confirmar el deseo de San Martín de causar el menor, en este caso, derramamiento de sangre posible. Mientras la misión de Álvarez de Arenales logró organizar fuerzas indulgentes en la zona sierra central y Cochrane captura la fragata La Esmeralda en noviembre, con lo cual se va a afianzar el dominio territorial. En este caso, el dominio territorial para este momento ya algunas deserciones se habían producido en el bando realista. Las derrotas del ejército realista y la situación crítica del virreinato llevaron que el ejército, en este caso, llevaron a que el ejército realice o obligue al virrey Joaquín de la Pesuela a renunciar a favor, en este caso, del general don José de San Martín. A eso se conoce como el botín de Anaspuquio. Nuevas conversaciones entre realistas y San Martín se llevaron a cabo en la hacienda de Punchauca en junio de 1821, en donde San Martín confirmó aún más su intención de establecer, sobre todo, una monarquía constitucional. Opa, al inicio San Martín, en ningún momento San Martín dijo que quería una república aquí en nuestro país. Él quería que nosotros fuéramos una monarquía constitucional independiente. La Cerna, en este caso, evaluó su situación y decidió que Lima no era una plaza adecuada para defender el régimen colonial, pues los sanmartinianos eran más fuertes en la costa y, salvo las guerrillas en el centro, de dicho sea de paso, ejercían una presión leve, pero latente en Lima. Entonces esto viene a ser parte de la confederación de Punchauca y el motín de Anaspuquio. Para que no te olvides estos sucesos. En el motín de Anaspuquio se da un golpe militar al bando español, donde se cambia de virrey. El general José de la Cerna va a empezar, en este caso, a regir el virrey nato, ya que va a ser destituido el virrey Pesuela. Luego tenemos la conferencia de Punchauca. En este caso, como expliqué, ¿quiénes se van a reunir? Pues español, el virrey, la Cerna con San Martín, con el fin de buscar una solución para que San Martín se retire del Perú. Tampoco no funcionó y quedó inconcluso también esta conferencia de Punchauca. Y un dato adicional para que no te vayas a olvidar que la proclamación de la independencia en el Perú fue en el año de 1821. No vayas a olvidar ese dato. De igual forma, te invito a que revises las lecturas del libro respecto a este tema y resuelvas cada denunciado. Conmigo será hasta la tarde. Nos vemos. Fue un gusto poder conversar acerca de este tema interesante. Buenas tardes.